Este tema es de los últimos que hemos hecho y yo personalmente y creo que el resto también. Se lo quiero dedicar a Jimmy, que ha sido nuestro guitarra hasta hace poco más de un mes. Y que esta crisis de mierda le ha hecho huir lejos a buscarse un trabajo, como muchos otros están haciendo. Así que para él. Brindemos con Jimmy, que está grabándose esto. ¡Aupa Jimmy! ¡Síngelo, síngelo! Atándose de alcohol le pega todo. Un checo de Sira. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!